Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cap Investing y en este vídeo vamos a aprender el último ratio de valoración de la serie, el ratio valor empresarial a ventas. Hola inversores, mi nombre es Claudio y este es el último vídeo de la serie de cuatro vídeos que prometí y por suerte pude cumplir, yo espero que te hayan servido, que te hayan gustado cualquier duda o consulta tanto de este vídeo como de cualquiera de los anteriores, me lo puedes dejar en los comentarios o directamente me puedes seguir en mi cuenta de twitter que en la descripción de este vídeo lo puedes encontrar abajo. Pero bien, lo que vamos, el ratio que vamos a aprender ahora es el ratio enterprise value sobre ventas. Anteriormente expliqué cómo valorar una empresa utilizando el ratio PER y cómo trazar el canal fundamental, lo mismo hice en el vídeo número 2 con el price to book, el vídeo número 3 fue el de descuento de flujo de caja libre que lo hice bien simple, no me enrosqué en fórmula sino que directamente me fui directo a la práctica y hoy vamos a ver enterprise value sobre ventas. Así que sin más preámbulos, pero antes de arrancar con la fórmula te invito a darle like a este vídeo, a suscribirte al canal y hacerle clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Aquí están viendo en pantalla la fórmula, vean que es muy sencilla, un comentario adicional. Si quieren ver un vídeo donde yo ya utilicé este ratio y valoré realmente una acción, pueden buscar el vídeo de adobe que voy a tratar de dejárselo por aquí arriba si hacen clic directamente en el vídeo o si no en los comentarios de este, no hay ningún problema. Pero bien, la fórmula es simple. Enterprise value es el valor empresarial, recuerden que el valor empresarial es la capitalización bursátil más el efectivo menos las deudas. Si quieren hacer algo rápido es capitalización bursátil menos la deuda neta, ahí que pueden ver en Stock Crown y el valor empresarial lo dividen por las ventas. Es decir, lo que está indicando este ratio es cómo están sus ventas comparadas con la valoración del mercado. Bien, ¿cómo interpretamos este ratio? El ratio puede ser alto, nos puede dar un número alto o nos puede dar un número bajo. Si nos da un número bajo, nos está indicando que la acción puede estar barata o la empresa estar infravalorada. Si el ratio nos da un valor alto puede indicar lo contrario, de que esté cara a la empresa, esté cara a la acción, es decir, que esté sobrevalorada. Ahora, ¿ustedes cómo pueden saber, por ejemplo, para Amazon o para cualquier empresa si es alto o es bajo? Bueno, lo pueden comparar contra mismas empresas del segmento o la empresa misma, su histórico, sus últimos 10-15 años. ¿Está bien? De esa manera pueden saber si está en mínimo o está en máximo este ratio. Algo más, este ratio es muy útil para empresas de tipo Grow, para Spotify, Shopify o Amazon. Bien, ya estamos en el Excel, esto es todo un esqueleto, no hay absolutamente ninguna fórmula ni magia. Me voy a ir a Amazon en donde voy a copiar. Primero su deuda neta porque la tengo aquí a mano, ¿no? Es la más simple y la más rápida. Bien, lo vamos a poner ahí. Tiene una deuda de casi 63 billones de dólares. Todo esto está en millones. Sus acciones, cantidad de acciones, 10.120 millones. Eso lo puedo escribir, realmente es un número simple. Vamos a ver sus ventas el último año. Sus ventas el último año, 2021, están aquí. Ventas por casi 470 billones de acciones de acciones. Vamos a ver su crecimiento en ventas. Tengo la calculadora de crecimiento anual y compuesto, así que voy a poner el año 2012 en la calculadora. Aquí. Y vamos a poner su año, disculpen, acá 2021. Vamos a ver cómo fue su crecimiento anual y compuesto en ventas, que ya por lo que ven, subió de 61 billones a 470 en 10 años. Esto da un crecimiento anual y compuesto de un 22,63%. Impresionante, ¿no? Dejo 22, es más, lo voy a poner así y aquí en formato le voy a poner el porcentaje. Bien, 22%. Vamos a ver cuál ha sido su promedio en el ratio Enterprise Value sobre Sales. Lo vamos a buscar aquí. Sí, como les comenté, esto sale de dividir la capitalización bursátil, eh, perdón, este ratio sale de dividir su Enterprise Value, dividió sus ventas para cada uno de los años correspondientes. Y lo vamos a poner aquí. Yo procedo a reemplazar el punto por la coma. Ahí está hecho. Listo. Perfecto. Acá tengo el ratio, ¿sí? Vamos a sacar el promedio Average. Lo tengo en inglés, pero por ahí, si ustedes lo tienen en español, es promedio. Bien. Entonces, Amazon en promedio, este ratio ha estado en los 2,81, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar nosotros para valorar? Nosotros vamos a buscar el mínimo, la media, que ya la tengo, que es 2,8, y el máximo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta si no ha habido algún año particular de la empresa que por algún motivo este ratio se haya disparado o haya caído, pero a simple vista se lo ve bien. Podemos decir que el mínimo estuvo en 1,5 que se dio aquí en el año 2024, ¿sí? 1,5. Y podemos tener un máximo de 3,68 o 4, si les parece. 2020 ha sido un año excepcional por el tema de la pandemia, lo mismo que quizás 2021. Entonces, podemos ponerlo en 3,5, si les parece. Y también soy un poquito más conservador, ¿sí? Ahí tengo su rango o sus posibles escenarios, ¿no? Podría decir un escenario más pesimista, un escenario más conservador y un escenario optimista. Pero bien, vamos a ver las ventas a futuro. ¿Cómo calculo su crecimiento de ventas a futuro? Perfecto. Yo tengo el año 2021. Estas son las ventas del último año 2021. Y tengo el crecimiento en ventas anual y compuesto. Entonces, yo podría decir, ¿sí? Que Amazon va a continuar con un crecimiento en ventas de un 22%. Entonces, yo multiplico las ventas del último año por 1 más este 22%, ¿sí? Y aquí tengo una estimación de lo que podría, de lo que podrían crecer sus ventas, ¿sí? Ahora, para el año 2023, yo lo que tengo que hacer es lo mismo. Tomar el año 2022, multiplicarlo por 1 más este 22% de crecimiento. Me va a dar casi 700 billones de dólares. Y así, para los años 2024. Voy a revisar la fórmula porque aquí yo sabía que me iba a pasar. Se me movió. Lo mismo aquí. Ponemos B. Aquí también. Ponemos B. Ahí está. Perfecto. Ahora, si ustedes creen o piensan de que este crecimiento Amazon no lo va a poder tener en el tiempo, bueno, pueden jugar un poquito con estos. Lo pueden bajar un poco. Le pueden aplicar también un poco de margen de seguridad a este crecimiento en ventas. Yo, en general, lo trato de dejar así. Armo los escenarios y a cada escenario le doy un margen de seguridad. Está bien. Pero vuelvo a dejarlo en 22, como les comenté. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos sus ventas futuras, las estimamos, tenemos nuestro ratio, ¿sí? Ahora podemos llegar a valorar la empresa entre qué rangos de precio puede llegar a estar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy simple. Vamos a tomar su valor empresarial. Aquí tenemos su ratio. Enter per value sobre sales. Y lo voy a multiplicar por las ventas para el año 2022. 2022. Ahí está. Lo que yo estoy teniendo acá es el valor empresarial. Y necesito dividir este valor empresarial por la cantidad de acciones en circulación. Y ahí lo que me va a terminar dando es el precio por acción de Amazon si en el 2022 crece un 22% y su enterprise value sobre sales es de 1,5. ¿Está bien? Vamos a 2,8. Es decir, al valor promedio. También multiplico 2,8 que es el ratio por las ventas 2022 y lo divido por la cantidad de acciones en circulación. Bueno, hago el 2022 y luego les hago el comentario. También termino multiplicando 3,5 por valor 2020 dividido la cantidad de acciones. Yo esto lo estoy haciendo un poco a modo de ejemplo. Debería al valor empresarial tener en cuenta también su deuda. Pero digamos es una manera rápida de valorar. Es como hacer una valoración por múltiplos como es compare. De hecho se puede utilizar este ratio para valorar por múltiplos. De esta manera yo voy a completar todos estos cuadritos. Le voy a agregar la deuda neta. Y ahora seguimos con la magia de la edición. Esto se va a completar automáticamente. Bien, ahora sí tengo todo completado. Mis valoraciones para mi enterprise value de 1,5, 2,8 y 3,5. Le agregué la deuda. Así que estamos bien. Habría que aplicar un margen de seguridad. Siempre podrían. Vamos a agarrar este ejemplo. Vamos a agarrar el 2027, por ejemplo. Tiene un valor de 471 y podemos decir, bueno, con un margen de seguridad de un 20%, que se lo pueden agregar así. Vamos a agregarlo bien aquí. Podemos decir, por ejemplo, por 0,8. O pueden poner 1 menos 0,2. Ahí está. Tiene un precio de 4,33. Si después no le aplican margen de seguridad a alguno, queda con el valor 541. Bien, aquí están las estimaciones utilizando el ratio enterprise value sobre sales. Cuando yo estoy en stock round, que comienzo a analizar la empresa, voy diciendo su market cap es de tanto, su enterprise value es de tanto. Porque ustedes lo pueden llegar a calcular de alguna manera. Y también digo, por ejemplo, su enterprise value sobre sales está en 2,5. Eso, cuando yo digo eso en mis videos, lo que tiene que tratar de venir a hacer es ver el histórico. Por ejemplo, si está en 2,5, si bien Amazon, perdón, si bien stock round tarda en actualizar estos datos, creo que tardan algunos días. Quizá lo pueden obtener ustedes directamente con el valor de la acción. La cantidad de acciones lo pueden hacer día a día. Más o menos se dan una idea de cómo está el ratio dentro de qué rango. Si está actualmente en 2,5, está un poquito por debajo del promedio. ¿Sí? Bien. Inversores, eso es todo por hoy. Ah, una notita más de color. Si quieren trazar un canal fundamental, pueden agarrar, insertar un gráfico, seleccionando estos valores que está acá y listo, ¿no? O sea, esto ya es de alguna manera para hacer algo un poquito más gráfico. ¿Sí? Pero bien. Inversores, esto es todo por hoy. Si te gustó, te invito a darle like al video, a suscribirte al canal y a hacerle clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.